¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Esto es el local! ¡Ven con tu alma, por eso! ¡Con tu gracia! ¡Vuelve, vuelve, cuando un niño sabe! ¡Que me puedo creer! ¡Vengo tanto de mi amor! ¡Esto! ¡Sí! ¡Venga acá! ¡Venga acá! El reba, es el palito. ¡Venga aquí un piso! ¡Gracias por ver el video!